Voy a subir la cámara una vez más. Es increíble porque el otro día, viendo un poco el inicio de cada vídeo que tengo en YouTube, de cada juego que he jugado, siempre empieza igual, conmigo hablando sobre la maldita cámara, sobre que la tengo que colocar, sobre que está bien puesta... A ver, es que es obvio. O sea, es lógico porque, claro, yo la coloco sin saber hacia dónde va a apuntar la cámara. Entonces, yo hasta que no inicio directo no veo hasta dónde está apuntando. No veo hacia dónde apunta, no veo cómo se me ve. Entonces, yo la primera vez que me veo en la cámara es cuando empiezo directo, entonces tengo que ajustarla. En fin, es un poco coñazo, pero es lo que toca. En cambio, cuando lo hago desde el ordenador, sí que veo yo la imagen antes de empezar y todo el rollo. Iba a hacer directo con la pata, porque hace un frío, de verdad. Un frío espectacular. Pero he dicho, venga, vamos a ponernos una sudadera que queda más chula. Ahora, fíjate, te diría... Perdón por ser pesado, eh. Pero es que ahora la veo un poco alta. Un poco demasiado alta. Yo creo que igual así. Vale. Así perfecto, ¿ves? Yo así me siento más cómodo ya. O sea, ayer fueron el primer día de los Squid. Yo lo vi de Illojuano, que sé que va a morir mañana, sí o sí, porque se va a Madrid. Yo lo vi de él. Y oye, yo me esperaba un poco más en los minijuegos y tal, pero estaba muy chulo. O sea, también como que iba un poco lagueado, al menos desde su perspectiva, en la primera prueba, la de Pamplona. Iba a lagueadillo, eh. Y para mucha gente se murió por el lag también. Es normal. Es el primer día, había fallos y tal, pero oye. Fue una experiencia, en verdad, chula. Yo creo que los demás días irá a mejor, irá mejorando con cada día. Además, la voz de Lisa lo irá diciendo las muertes de cada uno según se mueran, como el año pasado. Es el primer día, es de prueba, son las peores pruebas. Las del primer día, es normal. A mí me gustaría mucho estar un día, pero claro, o sea, es prácticamente imposible. A todo el mundo le gustaría estar ahí. Entonces, bueno, pues yo seguiré con lo mío. Poco a poco, intentando crecer. Y pues ya se irá viendo cómo avanza la vida, ¿no? Vale a pasarme el The Vanishing of Ethan Carter, que es un juego que dura. Estoy un poco preocupado, porque dura, no sé si dos horas o tres. Espero que sean más dos que tres, porque tengo ahora mismo, desde este punto, dos horas y media disponibles para hacer directo. Como dure tres, mal. Voy a intentar ir a saco. Quiero decir, es un juego de exploración. No es un juego de meterte en un mundo y que haya misiones principales, misiones secundarias. No, no. Es un juego de andar lineal, ir viendo cosas, tipo What Remains of Edith Fins. Que lo veo en mi canal. Es algo así. Creo que es de la misma gente, incluso. No lo sé. Poco más que comentar. Que vi los de Squid, que estuvieron muy chulos. Que algún día, ojalá estar. Y poco más. También vi ayer unos vídeos, los primeros vídeos que subí yo, los primeros directos que hice. De hace seis o siete meses. Y me he dado cuenta. De que he mejorado mucho, eh. Y lo que me queda. Y lo que te rondaré, morena. He mejorado mucho en los primeros directos. O sea, no hablaba prácticamente. Hablaba muy poco. Y me trababa mucho más. Sí que es verdad que ahora me trabo todavía un poco. Esto es ir acostumbrándose todavía un poco más cada día. Pero sí que es verdad que los primeros días estaba... También me despertaba más tarde. Como que me la sudaba todo más. En plan, hacía directos de una hora, una hora y media. Ahora intento hacer todos los días de dos horas y media. Una cosa así. Y, joder, yo noté la diferencia. Que para ser seis meses de diferencia. En plan, los primeros videos que yo... Los primeros directos que hice fueron hace siete meses, seis meses. Pues noto la diferencia una barbaridad. También ahora tengo los auriculares, la cámara, que me regaló mi novia, todo. O sea, también gracias a ella he mejorado mucho. Pero sí, esto es ir acostumbrándose a hablar otra frente a la cámara y, en fin. Poquito a poco, yo supongo que en unos seis meses más, todavía tendré más experiencia, todavía sabré hablar mejor, etc. Y, coño, aunque no me vea nadie ahora mismo, viene bien hablar. Viene bien hablar porque imagínate que estoy yo callado esperando a que se una alguien para hablar justo cuando se une esa persona. Pues cuando se une esa persona estoy súper nervioso. No sé hablar, ¿sabes? Entonces, si ya estoy todo el directo hablando, pensando que hay gente, ya luego si se une alguien, pues no me cuesta. Es como llevo haciéndolo todo el rato, ¿sabes? Y eso sí que es verdad que lo intento hacer desde el principio, desde hace seis o siete meses. Lo que pasa es que hace seis o siete meses no me salía hacerlo. Y me acuerdo, en el directo de Marvel Spiderman, que fue media hora de directo, jugué 30 minutos a Marvel Spiderman. Es el primero que hice de prueba, más bien era para ver cómo iba y tal. Estuve 30 segundos desde que inicié directo hasta que puse el juego y hablé o no sé qué. Se nota, la diferencia se nota, se me escuchaba peor. Me acuerdo que la Play se escuchaba doble el sonido. Una putada. Eso se arregló cuando me regaló la cámara mi novia. Al regalarme la cámara, encontré una manera para que no se escuchase doble. Y luego al regalarme los auriculares, ya no había ni que encontrar una manera. Ya se escucha bien siempre. Con lo cual, oye, también súper agradecido por esa parte. Dicho esto. Ya no me enrollo más. Vamos a comenzar una partida, que quiero acabarle hoy. Más que nada, porque si no la acabo hoy, me quedarían 10-20 minutos, que evidentemente no voy a hacer en otro directo. Este juego es una experiencia narrativa donde todo queda en tus manos. Estímalo todavía, ¿eh? No sé si se me notará en la voz o donde se abro. Ethan Carter, no lo sabía. Pero él sabía quién era. Cuando la policía no te ayudará y los precios no te creen, te llamas a Paul Prospero. Te llamas a mí. Si eres un niño como Ethan, estás bien. Tienes que hacer. La letra de Ethan empezó como cualquier otro fan mail. Pero pronto, hubo menciones de cosas que ningún niño no debería saber. Joder, empieza fuerte, ¿eh? En plan... Me refiero a que empieza fuerte, no en cuanto a... a que me ha impactado, pero empieza fuerte en cuanto a que... nada más darle a empezar la nueva partida. Tienes que ponerte súper... centrado y... y leer eso rápido y tal. Y enterarte súper bien, no sé. Joder. Ha habido mucho texto de golpe, ¿no? Si me meto por aquí, ¿qué pasa? Me da un poco de cosa que yo no sabía que era un juego de exploración y terror. El hecho de que sea un poco de terror también... me asusta. No estoy avanzando, ¿verdad? Ah, pues sí estoy avanzando. O sea, ¿puedo llegar a salir por el otro lado? Seguramente. Seguramente esto sea un trofeo. O sea, he desactivado los trofeos, como siempre hago, para que no salgan... Igualmente me di cuenta de que aunque desactive los trofeos, luego sale una franja borrosa a la izquierda. Es impresionante. Y acaba en el mismo lugar, ¿verdad? No puedo salir de aquí. He acabado en el mismo lugar. Bueno, pues vamos a empezar a explorar. Por suerte, el personaje puede correr. Si le das al L1. ¡Hostia! Mira, aquí para empezar ya me ha asustado. Percibir. Mantener X. ¿Qué? A ver, de momento no estoy entendiendo nada, pero es normal. O sea, es el principio del juego. ¿Qué pretendo entender? ¿Sabes? Es normal y completamente lógico. De hecho, creo que vi una mini parte de Ares el Cap, porque lo jugó, creo. Para ver cómo era el juego y para ver si me interesaba. Y una vez vi eso, lo descargué. O sea, no vi nada. Vi cinco minutos. Pero lo que escuché de su gameplay fue... ¿Ves cómo poco a poco nos vamos enterando más de la historia y tal? Al principio no entiendes una mierda, pero ahora... ¿Sabes? Joder, oye, ¿por qué tantas trampas? Lo de percibir no sé para qué sirve. No lo estoy entendiendo. Lo de percibir. La cosa es, hay muchísimas trampas. Quizás si voy por el camino, me encuentro menos. Sería lo lógico. Pero no sé. Hay demasiadas, ¿no? Para empezar, tu puta madre. ¿Me pueden matar? No, ¿verdad? Las activan justo antes de... De que yo pase, pero... Me he mirado para allá porque me ha parecido ver humo. Digo, a lo mejor hay una hoguera de alguien. O lo que sea. Bueno, pues nada. Ya hemos explorado este bosquecillo. Parece ser con todas sus trampas, ¿no? A ver, me han asustado un poco, ¿eh? Para empezar, la verdad. Oye, ¿puedo ir por aquí todo lo que me dé la gana? Entonces, ¿no es por el camino? El poder ir por donde me dé la gana. Bueno, al final acabas en el mismo sitio. ¿Qué quieres que te diga, eh? Parece que no. Parece que puedes explorar mucho y tal. Pero al final acabas en el mismo sitio. Aunque este camino es nuevo. Este camino sí que es diferente. Vale, por ahí ya no puedo ir. ¿A qué tiene que haber algo? Me tiene que saltar una trampa o algo así que me asuste, ¿verdad? Ha saltado, pero no me ha asustado. Ojo, este he podido... La he podido percibir más, ¿eh? Las demás no podía. Leer. Texto. Un anciano venía al bosque todos los días a beber la savia de los árboles. Para llegar, el anciano tenía que superar muchas trampas peligrosas. Ya te digo, me han saltado seis por lo menos. Los aldeanos creían que este anciano tenía oculto un amuleto de jade en el bosque. Pero el anciano quería que los aldeanos lo creyeran. Porque así buscarían ese tesoro en el bosque y no se beberían su savia. Una fría noche de otoño alguien prendió fuego al bosque y el fuego se extendió hasta el pueblo. El anciano huyó del fuego cubriéndose de savia. Cuando regresó al pueblo, encontró los esqueletos de los aldeanos. El anciano se sentó y lloró. Entonces se puso a beber más savia. Ethan, te dije, no puedes estar aquí. Pero, Grant, escribí algo para ti. Eso es realmente bonito. Gracias. Solo... Solo quédala. Llegaré luego. La verdad. Y no me sale... Quiero decir, ¿dónde están las trampas que me han salido? A ver... Si me sale otra, intento percibirla. Ya no me aparecen las trampas. A lo mejor las trampas salían exclusivamente para esa carta. Las seis que han salido. En fin, pues seguimos avanzando. Que como siga así durante todo el juego, intentando mirar absolutamente todo, no me le paso hoy. Vamos a avanzar. A ver, eh... Se ve bonito, eh. La verdad, el paisaje es chulísimo. Lo que pasa que un sitio normal tampoco me parece precisamente por este puente, ¿verdad? O sea, menudo puente está en la mierda. Se va a caer de un momento a otro. Yo no me subo aquí ni loco, tú. Tiene huevazos el... El señor este que está investigando. La verdad, para subirse aquí. Que encima ha sonado rarísimo. Me he girado para ver si había algo. Porque ha sonado que se iba a caer. ¿Esto qué es? Un vagón. Entrar. Dale. Adelante, atrás. Desactivar. No va mucho, la verdad, eh. Mira que yo intento ir hacia adelante. No funciona. A ver, igual hay alguna forma de hacerlo funcionar, pero... En plan puzzle. Nada, yo iba a salir, o sea, aquí no hay nada que yo sepa. Es que, ¿cómo va a funcionar? Si está en la... O sea, ¿cuántos años lleva esto aquí? Por Dios. Vale. ¿Derecha, recto o izquierda? Varios caminos donde elegir, eh. Aquí a la izquierda parece más secundario, ¿verdad? Parece más que no hay nada. Exacto. ¿Esto no es nada? Bueno. Pues nada, seguimos para adelante. Voy a tirar recto. Aunque yo creo que el camino de la derecha es más... Mira, acaba en el mismo sitio. O sea, te da la sensación de... De exploración y realmente acabas en el mismo sitio, evidentemente. Lazos sin atar. Atado. No hay sangre. Cuerda. Vale, no puedo hacer nada con la cuerda. Aquí sí cae sangre, en cambio. Resto del cuerpo... Pero quiero decir, si me dejo una... Una tontería de estas... Y si yo sigo avanzando recto... No me pasa el juego nunca, ¿o qué? Hasta que no vuelva atrás y encuentre lo que me falta. Piernas cortadas. A ver, la sangre va hacia ahí, eh. Una piedra con sangre. Lo he recogido como prueba. Porque no la he vuelto a dejar en su sitio. Bien. Ahora voy por el camino con sangre. Hostia, es que hay mucho camino, eh. Piedra, piedra, piedra. Terrón. Tierra fresca. Arreglar. ¡Ahí la he puesto! He puesto la que acabo de coger. Bueno, no sé de qué habrá servido esto, pero... Voy a bajar a donde había sangre. A ver qué ocurre. Al menos el personaje... Insisto en que va rápido, eh. Mira. Me lo había saltado. Gasolina, diésel. Soltado, con prisa, forma rectangular. Vagón del puente. Vale, igual puedo poner combustible en el este de allí, ¿no? Y arrancarlo. Oye, que sí, vagón, que ya me he enterado. Pero no, tengo que llevarlo. Vale. Vagón. No entiendo. ¿Por qué se activa...? Se activa de esa manera. Under construction. Hostia, un cuerpo directamente, eh. A ver, el protagonista es un poco... No es científico, es... Ojo, mira. Es investigador, detective... Una vez tiene esta cámara, en ese momento no puedo hacer nada, eh. Quiero decir, no... Solo puedo salir. Pero no puedo mover nada, que yo sepa, para... Meterme dentro, ¿sabes? Aún no. Escenario de la muerte. Perturbado por un tercero, ocasionado por el tiempo... Tengo que encontrar más pruebas, imagino, ¿no? Para poder meterme en sus recuerdos o algo así. A ver, creo que es un juego raro. Quiero decir... Creo que un juego raro es. Pero creo que está chulo también. No creo que esté al... Nivel de chulo. Que el World Remains of... Eh... Of... Edit Fins. Madre mía. He mezclado el nombre de los dos juegos por el momento. Porque sé, la verdad, que me gustó muchísimo. Iba cambiando todo el rato de historia y de... Jugabilidad incluso, me pareció muy bueno. Este dudo que sea tan bueno. Pero oye. No hay nada en la playa. Algo tiene que haber, ¿no? Pues no hay nada en la playa. Ah, mira, sí. Una tubería. Dámela. Una tubería o una palanca. Una... Yo que sé, lo que era eso. Lo sabremos. Vale. Aquí hay cositas. Por aquí no podíamos venir desde otro lado. La música cambia. Me estoy metiendo en otro escenario sin yo querer. Sin haber completado anterior. Aquí la pregunta es... Si te saltas cosas. Si no exploras todo. Te vas a enterar menos de la historia. Puede ser que te pases el juego sin enterarte de nada. Cuidado, eh. Eso no me gustaría. Buah, es que esta zona es muy grande, tú. Y la música está... Muy... Ha cambiado. En plan, la música está... En plan, que esta zona es principal. No lo sé. ¿Qué hago? ¿Vuelvo al vagón? Intento poner esto. Voy a ir por aquí. A ver si puedo volver atrás desde aquí en vez de... Ir por el otro lado. Tú, 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 tú. La música es de investigación. Está chula, eh. Tampoco sé para qué ha servido poner una piedra en el montículo ese antes, pero bueno. Para algo será, ¿no? Vale, hemos vuelto a la zona esta. Vagón. Yo es que esto no... De momento no lo entiendo. Voy a ir al vagón de allí. A ver si puedo hacer algo con la palanca que tengo ahora mismo. A ver si la puedo poner en alguna... En algún sitio. Y voy para atrás y traigo el vagón para acá. Es lo único que se me ocurre. Mira, mira. Cigüeñal. Marcas recientes. Pasado reciente. Esto no estaba antes, eh. Esto antes te digo yo que no estaba. La sangre esta, creo. Vale, ya está activo. La intención es ir hacia atrás, ¿verdad? Poder ir hacia adelante a ver qué pasa, pero insisto, es que para investigar y hacer tonterías no me da tiempo. Yo creo el directo. Tengo que ir al saco. Ir hacia adelante a lo mejor es para algún trofeo. A lo mejor rompes el puente, vete todo, ¿sabes? Realmente no creo que pase nada. Está por aquí, ¿verdad? Vale, ahí delante. Voy a salir, a ver qué pasa. A ver si puedo hacer algo aquí. No sé. A ver, evidentemente está para algo. El... La vagoneta, el haberla activado. En plan, le hemos activado para algo. Eh, mira, ha sonado raro, eh. Ha sonado raro al ponerlo encima. No lo sé, tío. Yo estoy muy perdido ahora mismo. Yo he puesto el vagón ahí. ¿Puedo hacer algo ya con esta persona? ¡Ojo! Ya está hecho. A lo mejor era poner el vagón aquí para reconstruir un poco la escena, ¿no? Sí, está reconstruyendo la escena. Con el vagón aquí puesto. ¿Ok? Iban a encender el vagón. El tío estaba ahí sentado, parece ser. ¿Alguien ató a alguien con una cuerda? Hostia, pero es un niño, ¿no? ¿Quién ató a un niño aquí, a las vías del tren? ¿Qué es esto? ¿El Red Dead Redemption ahora? ¿Que te llevabas a la gente con el lazo y les atabas? Aquí el niño, ve al padre con las piernas cortadas. Bueno, al padre, al señor. Y el anciano, que puede ser el de la sabia. Tira la palanca para allá, supongo, ¿no? Que es donde la he encontrado. No sé. Viendo esas escenas, me estoy enterando mucho. Así. Cronología, marcar. ¿Eh? La piedra. Yo creo que esto es lo último. Esto es lo último porque es llevarle una piedra al... a ese momento. Esto es lo uno, yo diría. Yo creo que esto es lo dos. Esto es lo tres. Esto es lo cuatro. Esto es lo cinco. Y ya está, ¿no? ¿Lo he hecho bien? No está bien. Lo habría visto completo. El uno está bien, el dos no. A ver así, pero no tiene sentido. Cuéntame dónde está Ethan. Ahora, le doy el dormir. le doy el dormir. Posto la strictly. Y ya está. Estamos ya. Estamos hablando del robot. ¿Dónde está Ethan? Ahora, voy a dormir. ¿Quiero comprobar? Puede ser así, ¿eh? Vale, es así. ¿No es así? Me cago en toda la puta, tío. ¿Dónde está Ethan? Escúchame. Podemos destruirlo. Sé cómo. No puedes destruirlo, Ethan. No puedes destruir el tiempo. Y eso es lo que es. Él es siempre. ¿Vale? ¿Vale? Hola, preciosa. Vale, mira, ya está. Esta escena está bien colocada. Vea, viejo hombre. Tienes que ir a casa. ¡Ah! Tengo que mandarte algo importante por WhatsApp. Es importante. Ostras. No habrá pasado nada, ¿no? A ver... ¡Anda! ¡No! ¡Ah! Bueno, no besamos nada. Eso es un paracetamol. Se te cura. ¡Eth! ¡Bien! ¡Va! ¡Va de aquí! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, al menos no ha pasado nada grave. Está todo bien. O sea que... ¡Gracias, guapa! Voy a volver a ver la escena, creo, porque me... Un nolotil, ¿tú crees? No. Yo creo que un nolotil es exagerar. Un paracetamol, yo creo. Nolotil, demasiado fuerte para eso. ¿Puedo volver a ver la escena, que me he distraído? No, no puedo. Bueno, el tema es... El pibe se había cogido una roca. Eh... Te amo, guapa. Había recogido una roca. Porque querían atar a Ethan, que es el protagonista, a las vías del tren, para que muriese y así terminar con el durmiente o algo así, he visto. Y ha dicho que es eterno o no sé qué mierdas. O sea que es una fumada. ¿Qué pasa? De alguna manera, Ethan se soltó. Al final el tren al que arrolló es al otro. Y pues poco más. Lo importante es que hemos desvelado la escena. Está bien. Con lo cual seguimos adelante. Toda esta parte del vagón y todo el rollo ya está hecha. ¡Ojo! Ah, claro. Seguía viéndolo en azul. Seguía viendo la... Seguía viendo el pasado. Si toco vuelvo a entrar. Sí. Me está llevando a la playa ahora. Ojo. Ojo que ha salido algo a la playa, eh. A ver. Oye, mira, eh, por explorar. ¿Pero? ¿Pero? ¡Esta! Ethan, también estoy enfermo. Puedo sentir el dormido en mi cabeza. Entonces, ¡la luchar! Tengo que destruir el cuarto. Por supuesto. Me siento desgraciado. Ethan. Oh, no. No puedo dejarlo. No puedo dejarlo hacer eso. Pero... Al final se volvió contra él, también. ¿Qué pasa? ¿Está la palanca desactivada? ¿La manivela? ¿O es que ya una vez he visto la escena y tal no puedo...? ¿Qué pasa? Dale, entra. Vamos a tirar para adelante. A ver qué hay. A ver si hay algo. Si ocurre algo, a ver qué pasa. Más que nada porque es que no tardo a nada y soy muy curioso, entonces. Es lo que toca, ¿no? Aquí estaba el vagón. Ya hemos ido para adelante. De donde estaba Me voy a tocar con esto, ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? No Simplemente se queda ahí y ya está Pues más o menos lo que podías intuir Que iba a pasar, absolutamente nada Voy a tirar atrás del todo, ahora Cambio Para ir a todos los sitios donde puede estar la vagoneta Va más lenta ahora, eh La noto más lentica Bueno El caso es que Ethan tiene algo raro O le pasa algo Que ha hecho que toda su familia esté en su contra Y le quieran incluso matar Entonces Pues averiguar qué le pasa al multiverso Voy a intentar incluso chocarme ¿Por qué sigue saliendo la interrogación? ¿Dónde el vagón? Mira, no sé Yo la voy a dejar aquí Yo voy a dejar el vagón ahí Donde estaba Y ahora A la mierda Me marcho para allá A ver qué encuentro nuevo Habrá más escenas de estas de ordenar y tal Es ir probando, básicamente Esta zona es más amplia, eh Aquí hay más florecillas, más cosas Seguro que me dejo coleccionables y mierdas O sea, quiero decir, notas y tonterías de estas Me voy a dejar fijo Que te meterán más en la historia Verás más el lore Es que es inmensa esta zona Bueno, y el sonido este de puerta, ¿qué? O sea, ¿cómo se supone que voy a explorar todo esto? Inspeccionar Una piña ¡Oh, una granada! Hostia, ¿pero de qué método encuentras esta granada? Si no... En plan, no puede ser muy necesaria O muy trascendental Si está aquí colocada A tomar por el culo de todo, ¿sabes? Y todo este camino es por la granada Oye, lo del sonido de puertas abriéndose Me da mal rollito, ¿eh? Yo espero que lo que es el camino principal en sí mismo sea lineal Que luego haya cosas como esta granada Más secundarias, más difíciles de explorar y tal Pero que lo que es la historia y tal Sea... Joder, fácil Fácil de saber por dónde ir Saber qué hacer y tal Y que haciendo eso lo entiendas Que no te haga falta Meterte en un rincón del mapa Para entenderlo, ¿sabes? Vale, un Simon 6, ¿no? ¿Es que es más efecto ahora mismo o qué? Porque yo me siento en más efecto ahora mismo Muchacho, ¿dónde me llevas? Aquí arriba, ¿verdad? ¿Dónde estamos yendo, Rey? No me estarás llevando a terapia No me estarás llevando al psicólogo, ¿no? Aquí abajo Un poco rodeo has hecho, ¿verdad? ¿Tú que me quieres dar vueltas en el taxi para cobrarme más? Menudo rodeito me has dado, creo, ¿eh? Cuidado que ha salido todo recto Creo que ha salido por aquí por la izquierda Vale Oye, ¿por qué es necesario que desaparezcas cada vez? ¿No puedes correr normal y yo te sigo? Eh, ¿dónde estás? Ah, vale Entiendo ¿Me meto? Me meto ¿Qué estoy viviendo yo ahora mismo? Colombia Volvemos a Bioshock Infinite ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo guapo, ¿no? Creo que no he dicho la expresión todo guapo en mi puta vida ¿Tengo que hacer algo? ¿O tengo que esperar el viaje este interdimensional? Bueno, que estoy en Mass Effect Tal cual Ahora nos vamos a la nebulosa de Pilos ¿O podemos ir a... Al cúmulo Hawking Z? Y nada Explorar unas cuantas colonias ahí, ¿no? A la Ciudadela ¿Dónde está la Ciudadela? Estoy... No estoy entendiendo esto ¿Esto que son satélites? Es lo que nos ha atrapado Son... Una nota Colmillos La bestia tenía colmillos Pero era pesada y lenta Por ello, cuando vio la luz en el cielo Esperó, pensando que la luz se desvanecería Como lo habían hecho otras antes Cuando no fue así La bestia salzó sobre sus patas Y acudió al lugar donde el fuego aún ardía A medida que la luz naranja desaparecía Otra tomó su lugar Esta era azul Una luz brillante y pura Azul que la criatura solo había visto En los bordes de las estrellas La bestia mostró sus colmillos Y la luz se desvaneció Un momento más tarde La luz volvió a aparecer entre los árboles lejanos La bestia quería irse a su casa Pero no podía hacer caso omiso de la luz Porque es demasiado curiosa Así que la persiguió hasta las profundidades del bosque ¿Y la segunda parte qué? Stories, stories Siempre con las historias ¡Suscríbete! Leí a las cosas Me gustaba a la hermana Al menos él se va a dejar Este lugar de Dios La voy a volver a leer Porque me deja la parte de atrás Aquí está Cuando la luz se detuvo Lo hizo en un claro entre los árboles La bestia entró en el círculo Sin sentir temor alguno Los árboles se giraron hacia la bestia Señalándola como agujas Pero las copas se inclinaron Y enterraron en el suelo Los troncos y las raíces Se elevaron al cielo Y se cerraron alrededor de la bestia Como muros Cuando el suelo desapareció La bestia se dio cuenta De que no volvería a usar sus colmillos ¿Otra cosa aquí? Cuentos abstrusos La mejor ciencia ficción americana Incluye colinas amarillas de Marte Y muchos otros ¡Olé! Gaylord Gaylord Pues nada Y ha acabado aquí Al final Que es donde Nos ha atrapado la luz esta azul Bueno, pues una historieta más ¿No? Era un cuento O sea, no real Esa historia, ¿verdad? No le ha pasado a nadie Desde el juego Dentro del lore Que haya ido al espacio No sé qué Un cuento Que le gustaba a Ethan Ok Supongo que el camino Es eso de ahí, ¿no? Que es lo más bonito Así, lo más visual Pues vamos Vamos a avanzar por aquí A ver qué encontramos No, la verdad Como mirador Está todo chulo, ¿eh? Aquí para venir a merendar Bueno, bueno, bueno Me gusta El vagón no lo puedo traer por aquí Porque la montaña está rota Entonces ya me dirás Yo voy a seguir avanzando No sé si me he dejado algo No sé si no Aquí hay una casica, ¿eh? O, bueno, una casita Una torre Ningún tren había pasado por aquí Desde hacía mucho tiempo Eso fue parte de un patrón Los grandes piezas de este país Estaban tirados Y desplazados De convertirse Y luego permanecer Las mejores versiones de ellos Dentro de toda esa ropa Las cosas oscuras crecieron Cosas oscuras crecían Yo espero que no me den un mega susto O algo así Al final Bueno, ni al final Ni al principio Yo un mega susto No quiero Venga Vamos para adelante Esto es una presa Se llama Una presa, ¿no? De agua Yo, a ver Me lo quiero pasar rápido Pero también voy a intentar Mirarlo todo, ¿no? En plan Es que es lo que cacé Con este juego La granada Para algo servirá Imagino, ¿no? También te digo No hay mucho O me lo estoy saltando todo O no hay mucho A ver si que venga Aquí otra estructura Que tampoco puedo entrar Ni hacer nada ¿Vos voy a meter por aquí O ir por la derecha Del otro lado? Pues no lo sé, chicos Un poco a la aventura, ¿no? Ay Esto ha sido un tolmicro Perdón Es que no me he recuperado A ver Aquí tiene que haber algo No me jodas Una carta Una algo, ¿no? El haber venido hasta aquí Para que no haya nada Vamos Si yo vengo hasta aquí Para que no haya nada Va a hacer que deje de explorar Durante todo el juego Durante todo el resto del juego Porque significa Que hay caminos vacíos No hay nada Ok Entendido Es que Quiero decir ¿Para qué está toda esta zona de bosque? Bueno Para darle realismo Imagino, ¿no? Para que no sea todo un camino recto Que se vea claramente Que está hecho Para que vayas por ahí Y que sea más inmenso El bosque y tal Y te pierdas Pero, coño Podrían poner una nota Un algo, ¿no? Pues vamos al pueblo Ese es el pueblo Donde se murieron Todos los ancianos estos, ¿no? Y el Ed se puso triste Y se volvió a su árbol A beber sabía Oye, es muy bonito el sitio, ¿eh? Un poco de mal rollo Pero las vistas estas guays Puedes controlarlo Hay cosas en este mundo Que no pueden ser llamadas Y esta casa Cuidado Da mal rollito La verdad que da mal rollito todo A la vez que es bonito Pero bueno Porque, mire Iba a decir que esta Daba menos mal rollo Pero que va Lo flipas también ¿Por dónde voy? Muchos caminos posibles Voy para abajo Voy para arriba Voy para la casa Tumba la casa Mami Como diría Goofy A mí me gustaría encontrar algo Lo que es algo, ¿sabes? Algo Sabes lo que tengo que hacer Si paso por el arquito este ¿Qué ocurre? Claro, este juego En realidad En realidad Te puede durar dos horas Como te puede durar seis, ¿no? Si no sabes por dónde ir He saltado por tantos puertos He estado presente En tantos mundos Simultaneously Los bits y piezas de mí Están en el otro lado Esperando Cuando vuelvo Traigo partes De esos mundos ¿Sabes lo que son los gos? Son cosas triste Y evitadas Memorias Sin hogares Las casas Lo que es el pueblo Al completo Sin mirar Vale ¿Y esta puertica? Igual tengo que encontrar Una llave o algo así, ¿eh? Uh, unos alicates Tengo que encontrar Para abrir la puerta esta ¿Y no vale con la carnada? Por arriba A ver si también puedo ir por aquí Joder Me abruma, ¿eh? Tantas posibilidades Tantas posibilidades Que realmente Son una posibilidad Pero No sé, tío Es que Es lo que no me Es lo que me abruma Realmente Tantas posibilidades No Me gustan los juegos de decisiones En los que me dan Múltiples posibilidades Para decidir Lo que me abruma es Que realmente Hay un camino Hay una historia Es lineal Pero me abruma que Cueste tanto Encontrar Cuál es el camino lineal Y todos los demás Sean caminos Que no valen para nada Absolutamente nada Eso es lo que me abruma ¿Qué tienen que decir? Estarás sorprendido Por lo menos Saben Los muertos No pueden explicar Lo que significa Ser muertos Se van a ir A las paredes Que desaparecen Dentro de sus pies Se van a ir Para una blanda De memoria Y también El cómo sé yo Si lo estoy haciendo bien Si me estoy dejando Cosas importantísimas O no Porque Literalmente Puedes no mirar nada Parece ser que Puedes no mirar nada E ir andando Hasta el final del juego Y ya está Pero claro En ese caso No tendrás de nada ¿Cómo sé yo Lo que me estoy dejando? No sé Es raro Es una sensación extraña En el World Remains of Phoenix Era lineal En cuanto a que Ibas avanzando por la casa Y hasta que no te completabas Una historia No te dejaba acceder A la siguiente Y eso me gusta ¿Sabes? Eso sí me gusta Porque al final Ves todas Obligatoriamente No te puedes saltar Una historia Entonces te enteras Al máximo de todo Aquí Que es todo un bosque Que a veces tú sabes Lo que te estás dejando Y tal Es que Mira que puedo entrar Mal rollito La verdad ¿Y de qué sirve entrar? No sirve de nada Es que No te recompensan Por explorar Ni por ir por caminos secundarios Voy a ir todo recto Y ya está Y que el personaje hable ¿No? Hasta llegar supongo A un punto En el que Me contarán la historia No sé No sé Hay tantas cosas secundarias Que no sirven para nada Tantos caminos Que no llevan a ningún sitio No sé Sobre todo ha sido Después de completar La parte del vagón O sea Al principio Había varios caminos Pero todos llegaban Llevaban al mismo sitio A la zona del vagón Y tal Y tenías que hacer ese puzzle Si o sí Bueno si o sí no Puedes saber Seguir avanzando Y ya está Pero que sabías Dónde estaba ese puzzle Y sabías Cómo hacerle Y tal ¿Puedo entrar En esta casa? ¿Quiero? Esa es la pregunta ¿Quiero entrar En esa casa? ¿Me sirve de algo? Porque me da mal rollito Si no me va a servir De nada Solo para darme mal rollito Pues no entro He terminado En el mismo sitio Mira esto está bien Esto está bien Porque es Porque es lo que acabo de decir Varios caminos Pero al final Todos te llevan lo mismo Todos me llevan A otra vez Esta casa Y esta zona No veas lo que me raya Que separe el sonido De golpe No veas el mal rollito Que me da ¿Qué hiciste? ¿Qué te acordaste? Nada No he encontrado un cuarto He caminado en la casa Eso es todo Puedes sentirlo, ¿verdad? Algo 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 de la casa de Van de Grif Puedo sentirlo Y cuál es la casa Van de Grif Esta no Esta no La grande Uy, una carta Una foto El día que se sacó la foto El tío Chad había sido malo Papá estaba triste Mamá estaba enfadada Travis gritaba El abuelo estaba callado Vamos Un buen panorama ¿No? Para hacerle una foto Papá Se vuelve a pelear Siempre hablando De esta cosa De esta dormir Les he cortado La conversación Un poco, ¿eh? Travis Leave the boy alone I see how you've been looking at him You don't even know Do you You have no idea What's going on You have to help us Se escucha la madera, ¿eh? Sonar Quiere a Ethan ¿Quiere a Ethan? ¿Si me meto aquí ¿Vos vas a activar la conversación de antes? No Pues para arriba Que mal rollito de zona Es que escucho cosas, ¿eh? Escucho la madera romperse Escucho... Bueno, romperse no Crujir No es mi culpa No es mi culpa No quiero que esto suceda No quiero que esto suceda Vale ¿Vale? ¿Puedo salir ya de aquí? Gracias Joder, que zonita, tú Menuda casa ¿Qué tengo que ir a la siguiente? A la que es esta como gótica A esta de aquí me refiero La casa de los Bandertur o algo así Me ha parecido Entender Sí, puedo entrar Y hay una carta Invoco al que no... ¿Eh? Un pacto Para confundir a mis enemigos y proteger Mis posesiones ¿Qué cojones? Bien Camino principal He encontrado, ¿veis? Si al final ¿Veis? Esto está guay, me gusta Aunque he podido explorar por todo el bosque Y me estaba súper perdiendo Al final he acabado en el mismo sitio He acabado, tengo que acabar al final Estoy donde antes Estoy en la casa de los Carter Me teletransporto en habitaciones Tengo que encontrar la habitación secreta ¿No? ¿No? Si no, no lo entiendo bien Si lo vuelvo a leer Vale Tengo que encontrar la habitación secreta Creo, eh Bueno, ahora hay dos Y se ven súper oscuras Esto es un puzzle, ¿ves? También Ha salido en rojo Como que no Uy Vale, vale, vale Esto es un puzzle Entro aquí Y aquí lo cambio Era esta, ¿no? Pues no, me ha salido en rojo Pero bueno Puedo avanzar Nada, F Bueno, F no, eh Cuidado Sí, F A ver, voy a intentar leer bien Usa las puertas de la confusión Para anular su juicio Sella el camino con falsedad Y astucia Y permite entrar solo Aquellos que puedan discernir Todo el interior verdadero A ver si Con lo de arriba Puedo entenderlo más bien El que no tiene huesos El del vacío El destructor de barcos Y el que los vientos temen Bien Esta es la primera El del vacío Puede ser esa Y mira Son clavadas No F también Se me ha dormido la mano Bueno, la primera La tengo ¿No? A no ser que vaya cambiando Va cambiando Bueno Esta es sí o sí La que tiene esto en la pared ¿Vale? Tengo que averiguar ¿Cuál es la siguiente? Mira Lo único que se repite Es la cocina Tío La cocina se repite Todo el rato ¿No? No lo entiendo Estoy fallando continuamente A ver La única que sé que es 100% es esta Esta se repite mucho también Pero es la primera En la que he entrado ¿No? A ver El vacío realmente es esta No se ve nada Si fallas dos veces Estás Estás muerto Muerto por decirlo De algún modo Claro Vale Esto se repite Muchísimo también Bien Me cago a la puta Bien, ¿no? Bien 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 Buah Pero no veas Para acordarme de esto ahora Es imposible O sea, quiero decir ¿Cómo me acuerdo yo ahora Por todos los sitios Donde he ido? Bien ¿Pero de qué sirve Entrar aquí? No hay nada No era ese falla otra vez Joder Voy a intentar hacerlo rápido Es que no Vale Es que esa ya no me acuerdo Cual era, tío ¿Vale? Era esta No, no era esta Mierda Es que es lo mismo Que he fallado antes Es un orden, ¿verdad? No No Pues nada F Cago en la puta No estoy entendiendo el puzzle Yo creo que tengo que entender el puzzle De alguna manera Pero también me está dando mal rollo Con lo cual Yo que sé, ¿sabes? ¿Qué tengo que acordarme De qué habitación estaba aquí? Vale Es acordarse Qué habitación está En cada zona Hostias No veas No veas, ¿no? ¿Entonces? Bien ¿Vale? Esa no Porque es la del sótano Es esta ¡No! Si pierdo aquí ¿Qué pasa? Ahí está Qué mal rollo me ha dado La verdad A ver Tengo que acordarme De la casa Básicamente, ¿no? Aquí va la cocina Quiero saber Para qué es esto también Aquí va esto Aquí va esto Vale Y subimos a la primera planta Aquí va el salón grande Este Aquí Esto Y aquí el pasillo Este Luego aquí ¿Era esta? Era una con varias ventanas Hago en toda la puta Tío Joder De verdad Harto Me tiene harto Este puzzle No sé si tengo que hacerle Para completar la historia Yo creo que sí Encima fallo ¿Qué pasa ahora? He fallado en lo más normal Encima En lo que nunca fallo Vale, venga A ver Bien 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 Aquí la cocina Bien Hay zonas que me tengo ya Súper bien sabidas Esta ni puta idea Todavía, tío Evidentemente esa no es Esta tampoco Tiene que ser esta Tío, ¿cómo es esa putísima habitación? Voy a ver la del sótano Que es esta 100% Y me las voy quitando, ¿no? A lo mejor si me las voy quitando Esta cómo es Esta no puede ser Y esta tampoco Tiene que ser esta Joder, de verdad Me tiene hasta la polla Este puzzle Es impresionante ¿Qué hago? ¿Voy a la puta casa Y me la aprendo o qué? ¿Por qué, tío? ¿Cuánto rato voy a estar En este puzzle? A ver La parte de abajo Me la tengo conocida La parte de abajo Me la sé Me tengo que prender Las plantas Del medio No me deja entrar Por ahí A ver Esta me la sé Me falta esta puta habitación Esa que es todo recto Yo alucino Vale Perdón Creo... Joder, pero si es más fácil De lo que creía Pero si la casa Es más pequeña De lo que parece Joder Lo que me he liado, eh Vamos, espérate Que sea así Espérate Que ahora sea así Pero vamos No sé Yo quería que la casa Era más grande Por lo que he visto aquí ahora Me he abrumado Tenía que haber hecho esto Desde un principio La verdad Ir a mirar la casa Y mantenerla en mi memoria Venga, a ver Bien Aquí la habitación Esta sin luz Bien Y aquí la otra Sin luz Esta Aquí la cocina Bien Aquí el salonaco Este grande Aquí Una habitación Pequeñita Esta Y aquí las escaleras Para abajo O sea, para arriba Aquí El pasillico Aquí La de esta Y aquí esta ¿Ves que bien? Y ahora queda arriba Lo que es el celeste Y ya están todas Y llega a la habitación secreta Gracias a Jesucristo Tío, por fin Madre mía Lo que me ha costado Hace mucho tiempo Un mago vivía En una vieja casa Y elaboraba pociones Que le permitían Ver el futuro La gente del pueblo Acudía a la casa del mago Y le pedía Que compartiera Sus pociones con ellos Nosotros también Queremos ver el futuro Le decían Pero el mago se negaba La gente de la aldea Se enfadó Y quemó la casa del mago Pero el mago Sabía que eso ocurriría Y había lanzado Un hechizo En su sala de pociones La casa ardió Pero esa habitación No lo hizo La gente del valle Esperó Pero el mago Nunca salió Y un dibujito Y esta es la habitación Del mago Las llamas Desveran una operación De destilería ilegal Los bomberos Voluntarios Han descubierto Que parece una destilería Ilegal Mientras extinguían las llamas El alambí Que contenía Un horno de propano Y una olla de acero Inoxidable Para whisky Una pequeña operación Tal Vale La NASA lanza El satélite ATS-6 El primer satélite Educativo del mundo Lo que permite A Estados Unidos Ganar ventaja En el campo De la tecnología De comunicaciones Ok Información ¿No? Sin más Y esta es la del mago O se acabó La puerta ya ¿No? ¿Y esto en qué zona está? De la casa ¿Qué casa es esta ahora? Ah mira Es la del Coño La del mago ¿Y no hay nada más En la casa de este señor? Si me asumo al balcón Buenas vistas La verdad Espectaculares Nada más Pues nada Pues para abajo ¿El camino de ahora ¿Cuál será? Pues no lo sé La verdad Perdido estoy Si me preguntas Porque es que encima No he obtenido nada Que me permita Ir a otra zona ¿No? Quiero decir No me han dado las llaves De la Ni unos alicates Para el candado ese ¿Sabes? Voy a bajar ahí Intentar bajar ahí abajo A ver qué hay Esperad Me tiene un poco perdido El juego No estoy muy enterado De lo que está pasando Bueno De lo que está pasando Más o menos Sí No parece muy complicado De entender Pero ¿De por dónde tengo que ir? ¿Sabes? Para seguir avanzando Aquí no puedo hacer nada Absolutamente nada Entonces ¿Ves? No sé qué tengo que hacer No sé cuál es el camino A seguir Ni nada Entonces Por esa parte Estoy preocupadillo La verdad No sé Voy a tirar para arriba Si hay suerte De que el personaje Able o algo así Vale Musiquita Eso que está bien ¿No? Yo voy a Pero es que por aquí Por aquí no he venido antes Y he ido para la casa esta Coño Me he cagado poco eh Hombre 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 Inigualidad o injusticia. ¿Te gustaría ser una hoja o un húmedo? ¿No lo sabremos hasta que no nos ocurra? ¿Admiro a las hojas por su honra o por su gracia? Oye, ha dicho que responda a sus preguntas. No he respondido, la verdad. Eran muy ambiguas. Una hermosa mujer se sentó junto a un río. Una bruja se acercó y le dijo a la mujer que iba a tener un niño. La mujer comenzó a llorar de alegría, pero esa alegría se convirtió en miedo y no podía dejar de llorar. El miedo se convirtió en tristeza y la mujer seguía llorando. Lloró durante meses, apenas dormía, hasta que el niño nació. Tanto llanto había envejecido a la mujer y ya no era hermosa. Cuando se hizo lo bastante mayor, su hijo escaló a la montaña en busca del hogar de la bruja. Le pidió si podía hacer que su madre volviese a ser bella. La bruja le hizo al chico varias preguntas y después de oír sus respuestas, la bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo. El chico desapareció y la madre volvió a ser bella. ¿La bruja le dijo al chico que había mentido a la madre acerca de su hijo? ¿Qué? Había mentido a la madre. No entiendo. No lo he entendido, pero bueno. La razón de la vida no es que se rompen el barco. Solo intenta irse a seguir. No deje de vivir en tu cabeza. Hace algo real. Eso es lo que la gente responde a la realidad. No, 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 no. Vale. La pregunta es la de siempre. ¿Y ahora? ¿Y ahora por dónde voy de la inmensidad del bosque? ¿Me va a salir otra visión de estas o qué? Ese es el cementerio de antes. Donde he entrado a la iglesia y tal. A lo mejor ahora puedo hacer algo más. Porque antes la verdad que... Uy, mira. Esto no lo había visto antes, ¿eh? La escalera está rota, no puedo pasar. Un farol, ¿eh? Tenemos ya una granada y un farol. ¿De qué nos sirven? Pues quién sabe. ¿Quién sabe? Muchas sim. Una granada y un farol. Te van dando cosas. Bueno, te van dando no. Vas encontrando cosas. Pero que no sabes para qué son. Ahí está otra vez la casa. La casa del pueblo y todo el rollo. Entonces... Pues no sé. Yo voy a intentar avanzar por otro lado. Por donde pueda, vamos. Es que claro, evidentemente yo estoy preocupado porque mi intención es pasarme el juego hoy. Que si no, mira. Imagínate, me queda atascado hoy. No sé por dónde avanzar. Pues mira, me miro una guía para saber por dónde ir. Y al siguiente día procedo. Pero no, no. Que me la tengo que pasar del tirón. Es mi intención, vaya. Entonces, no quiero mirar guía tampoco. Es que realmente no es tan... No es tan grande. O sea, realmente es un poco lineal. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Quiero decir, realmente todos los caminos te llevan al mismo sitio. Pero como no sé... ¿Cuál es ahora lo siguiente que tengo que hacer? Las casas ya están miradas, las dos. Entonces, una vez que las dos casas están miradas, ¿ahora qué? Lo sé, sería la puertita esa que he visto antes con un candado. Pero claro, ¿cómo abro el candado? Que si eso está ahí, evidentemente es porque podré pasar por ahí. En algún momento. Pero... Hasta que no me den unos alicates, o no me den un algo, una llave o... O me tengo que saber, pues no puedo pasar. También te digo que no me acuerdo dónde estaba, ¿eh? O sea, lo estoy buscando. Esto lleva al arco, al arco del pueblo. Voy a ir por aquí. Esto es otro poste de estos de luz, ¿no? Que he visto antes también. Y ahí está, aquí está la verja. Cerrada y tal. Y no le puedo meter un granadazo, en teoría. Es que tiene una llave, tío. Yo creo que el camino es este. Pero vete todos a ver dónde está la llave. La llave... Si el camino principal es por ahí, evidentemente la llave te la tienen que dar en algún momento de la... De la parte principal. ¿Cuál es la parte principal? ¿Alguien que me explique? Me estoy moviendo con... Bueno, ¿te puedes mover con los... Con los estos? Con los de dirección, las puestas direccionales. Es cuatro mil veces más incómodo, pero por poder puedes. Pues no sé, tío. Es que en el pueblo no me falta nada. Vamos, sin volver atrás, ni de puta coña. No sé. Perdido, cuanto menos. Estaría bien que me dicen una pista o algo. O al ver que estoy perdido, que no sé por dónde ir... Que diga algo el protagonista. Lo último que hemos sabido es lo del mago. Es la habitación secreta y tal, pero eso ya lo hemos mirado. Bueno, no, lo último que hemos sabido es lo de la bruja. Pero eso no nos lleva a ningún otro sitio. Entonces... No sé. Igual toca tirar... Es que imagínate. Imagínate que de... Dos horas y media a tres horas que dura el juego... Imagínate que yo estoy ahora mismo en la hora... Uno diez. Pues ya no me da tiempo a pasármelo hoy. Por eso tampoco quiero mirarlo. Porque me vengo abajo. Yo llevo... Ahora mismo... Una hora y veinticuatro. Si estoy ahora mismo en el minuto cuarenta y cinco del gameplay... Me pego un tiro. ¿Y si intento seguir los pájaros? ¿El sonido? Leer. Se ve desde muy lejos de esto, ¿no? Y al final... Al fin y al cabo es la foto. Voy a intentar por aquí. A ver si veo algo. Ahí está la iglesia ahí arriba. Esto es lo de la bruja. Lo de la bruja. ¿Me da alguna pista o algo? Es que no me da ninguna pista, tío. ¿Cómo prosigo? ¿Cómo prosigo? Turú. Tío, ¿la gente que se pasa este juego lo hace sin mirar guía y sin nada? Esta es la casa de antes, otra vez. Yo qué sé. ¿Qué puedo intentar hacer? Yo supongo que el señor de los pájaros no significará nada, ¿verdad? En plan, ven por aquí y... Supongo. Igualmente es que ya me he recorrido todo. Todo lo he mirado ya. Yo creo que toca, ¿eh? Voy a seguir los pájaros. Si siguiendo los pájaros... No encuentro nada... Miro guía. También es que... Para saber de dónde vienen los pájaros... Y unas veces vienen de un lado, otras de otro. Tiene sentido que lo siguiente sea a la iglesia, ¿eh? Pero... Voy a buscar en Google... The Vanishing Office and Carter guía... ¡Eh, eh, espérate! Espérate, espérate. Inspeccionar. Otro puzzle. Espérate, espérate, que igual no busco nada. De momento. No hay rastro de sangre. Víctima, muerto, herido. Mancha de sangre. Vale. Hay que inspeccionar por aquí. Por el cementerio. Por aquí continúa, parece ser. No nos demos por vencidos. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. Y no, no me canso, no me doy por vencido. Venga. ¿Y qué? ¿Y dónde continuamos? Ojo. Esto no lo he mirado antes, ¿eh? Uy. Vale, ya sé por dónde continúa esto, ¿eh? De momento. Claro. Claro. Sé por dónde continúa. De momento. Carretilla. No la puedo mover, ¿no? Carretilla. Sello. Mancha de sangre. Ahora bajo, ¿eh? Pero igual sin bajar hay algo más. Mira. Cerillas quemadas. Aceite. Lámpara de aceite. ¿Momento de bajar? Es que me da mal rollo, ¿eh? Bajaré abajo, la verdad. Brocha, cubo. Sangre como pintura, ritual. Interrogaciones. Interrogaciones. No sabe lo que es. Vale, esto es lo que tengo que adivinar. Pero no puedo acceder aún. Hay algo más aquí abajo. ¿Qué mal rollo, cojones? Ay. ¿Me dejas ya? No, tío. Es que abajo no hay luz. Quiero decir... ¿Qué tengo que ver abajo? Tiene nada. En plan, no hay luz. ¿Qué quieres que vean? Me he metido hasta el fondo. No hay nada. Hay que angustia, coño. Con el World Remains no me pasaba esto, ¿eh? De miedo. Es que el World Remains era muy diferente. Mucho mejor. En mi opinión, ¿eh? También. Pero era muy distinto. Daba mal rollo al principio, el World Remains of Edith Fins. Este da mal rollo todo el rato. Y tienes que entrar en zonas súper oscuras y tal. Que quiero decirte, tengo un farol. Podrías encenderle, ¿no? O hacer algo con él. Es... Ah, mira. El farol. Bueno, ¿pero le enciendes o qué? Falta la bombilla, ¿no? O lo que sea. Falta algo. Algo para alumbrar. O sea, la dirección que me indicas ahí. Pero no puedo entrar, no hay nada. No veo nada. Vale. Tengo que encontrar un cuervo muerto que hay ahí. ¿Verdad? Y con eso ya igual puedo ver la visión y tal. ¿En qué tumba está eso? En aquí. Tomar. Y ya puedo accionar la manivela esa, ¿verdad? Joder. La verdad, ¿eh? Escalofríos un poco. Fuego. Un cuerpo aquí. Una daga con forma de águila. Causa de la muerte. Pos-morte. Herida en la espalda. Rayas de sangre. Un solo atacante. Múltiples. Aún no. A lo mejor ahora. Vaga, mira. Arreglar. Lo de la interrogación ya está arreglado. ¿La lámpara puedo hacer algo más? No. ¿Y la carretilla? Tampoco. ¿Puedo inspeccionar ya algo más? No. No. Bien. Nuevo puzzle. Espero que después de esto sí que me den ya unos alicates o una llave o algo así. A ver. Esto es ir probando, la verdad. Se meten aquí. Y aquí ni nada más. Se meten aquí a mirar. Aquí este está llorando, me parece. Yo creo que esta es de las primeras. ¿Cuál falta? Aquí la de manza de sangre. Cronología. Hombre, esta no creo que sea la primera. Mira, yo creo que esta es la... Última. ¿Vale? Yo creo que van en este orden. ¿Vale? Yo creo que van en este orden. Bueno, puede ser que la 3 sea la 1 y luego esto es cuando se van ya. Pero puede ser que antes hayan venido aquí a hablar. Antes de irse. Y que esta sea la 1. No, perdón. Esta sea la 1 y esta la 2. A ver. Esta no es la 1. Le he vuelto a poner la 1. Chad está colocando a nuestro niño en esa cripto. Y lo rompiendo. Le dieron al dormitor. Para siempre. Vale, esta es la 1. Esta sí. Luego, van por aquí. ¿Qué diablos está pasando? ¿Dónde está la 1? Vale, la 1 es esta. Está clarísima. No me he dejado cambiarlo de otra manera. Pero esta no es la 2. Este igual es la 5. A ver así. Vamos a probar. Chad, ¡epa de él! No. No. Joder, moverme hasta allí cada vez que quiera... Por probar, es que es probar esto. Chad, ¡epa de él! Chad, ¡epa de él! Esta le voy a poner la última. Chad, ¡epa de él! Esta no es la 2. Vamos a ver así. No sé si es peligroso. Sabes que esto es malo. No, yo he dejado así. No sé si es peligroso. Vale, chas. No sé si es peligroso. No sé si es konkurriciano. No sé si es de él. Chas, ¡epa de él! Achado de mí. ¿Dónde está? ¡Nuestro chico! ¡Eres siempre arriesgados! ¡Chad! ¡Puede! ¡Chad! ¡Suscríbete! ¡Es tu hermano! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Ethan? El hombre que dorme no debe dormir. Tu hermano Chad está muerto. ¡Claro! ¡Ethan! No es cierto. ¡Ethan es nuestro chico! Papá, necesito entrar en la llave. ¿Qué? ¿La llave? Mi llave. No lo tengo. Supongo que usaré el túnel cerca de la puerta. Solo... 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 Venga a la mamá de mí, ¿vale? Ella es enferma. Todos están enfermas. El dormidor no debe dormir. Ethan ha disturbado algo. Lo que sea, se salió. En el aire y en las minas de su familia. Sé que estaba para la izquierda del todo. Con lo cual... Yo iba a ir todo lo que pueda para la izquierda y para abajo. Que era donde estaba. Y a la mina. No tenemos la llave, pero ha dicho Ethan que hay un túnel al lado. Un túnel al que antes no podríamos acceder y ahora sí. Mágicamente. Pero es lo que tiene, ¿no? No me está pareciendo muy taki-taki rumba el no poder bajar por aquí, ¿eh? Es por ahí abajo. Joder, me toca darle toda la vuelta a esta. Alucino. Seguramente hubiese... O sea, habría un camino más fácil, ¿eh? Me gusta torturarme. Oh, pues ya. Madre mía. ¿Cómo estoy? Hijo mío, ¿cómo estoy? Ay. Me quedan 50 minutitos. En 50 minutitos se ha acabado el juego. Me gustaría, ¿eh? No sé, con el puzzle de la casa me he tirado. O más de lo que me gustaría admitir, ¿eh? Con lo fácil que era ir a la casa y mirar. Y comprobar. Y acordarte de las habitaciones. Fallar como mucho dos o tres veces, pero no cuatro mil, ¿sabes? Por cierto. Planes para esta semana. Mañana... Empezar Valiant Hearts. Un juego que va a durar tres o cuatro directos, yo creo. Valiant Hearts. Y después de acabar Valiant Hearts, quizás me pongo con el DLC del Cuphead. Que ya le tengo comprado. Me la compré estando de rebaja. Así que, DLC del Cuphead se viene dentro de poco, ¿eh? Hala, vamos para allá. Y luego ya, pues lo que surja, ¿no? Lo que vaya surgiendo. ¿Cuál es el túnel que está al lado? ¿Había algo para mirar ahí? Me ha parecido ver. Entrar, mira. Aquí está. Al menos se ha visto desde lejos esto. Ok. Yo de verdad tengo curiosidad de saber si todo el mundo se ha quedado igual de pillado que yo cuando juego este juego. En plan... De no saber por dónde ir. Y no saber qué hacer. De no saber cuál es el siguiente paso, ¿sabes? Tengo curiosidad de verdad. Mal rollito, ¿eh? Me recuerda... A la típica mina del Final Fantasy XV, ¿sabes? Los típicos mausoleos estos donde conseguían las armas de la familia. Las armas de los Lufis. Me está recordando. A ver, por la izquierda hay claramente algo. Por la derecha no hay claramente nada. Y recto no hay claramente nada. Con lo cual... Pues por la izquierda. No obstante, me había parecido leer letras, ¿eh? Pero no. Eran las luces. Aquí hay un ascensor que me puedo meter, supongo. De hecho, me debo meter porque no hay nada más. Así que tíralo el ascensor, rey. No, 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 pero... Estaría bien que contigo, ¿no? Estaría bien que te montases tú también en el ascensor y te lleve. Ahora qué es, pero ahora que baje, ¿no? Hostia, no veas si... Sé altura, ¿eh? Mientras tanto, os cuento. Ya sabéis que me pasé hace poco el The Quarry. Ayer subí el último vídeo a YouTube de la serie. Estoy haciendo los trofeos a la intimidad, ¿vale? Estoy con los trofeos del The Quarry para sacar el 100% y tal. Me queda una partida completa del The Quarry. Todavía. Me quedan dos trofeos. Le tengo al 94%. He hecho ya el de matar a todos, el de que sobrevivan todos... Que sólo sobreviva Caitlyn, que sólo sobreviva Ryan... Todos los coleccionables... Pero me faltan dos trofeos. Uno es no fallar ningún disparo durante todo el juego. Y otro es rechazar la ayuda de Lisa con las cartas del tarot. Lo haré en la misma partida. Pero el problema es eso. Que tengo que empezar una nueva partida desde cero. Para hacer esa tontería. Para conseguir el 100%. En fin, ¿eh? Completista. ¿Por qué soy así? Si es que en el fondo no lo disfruto. ¿Por qué soy así? Lo disfruto cuando lo tengo al 100% ya. Pero mientras lo hago... Hostia, qué pereza. En fin. Yo sé que había mucha gente así, ¿eh? El Veity Bay de este... Antes era así también. De conseguir el 100% de todo. Luego dice que se fue cansando y lo dejó. Y yo, Juan. Era de conseguir platinos antes también y al 100% y todo. Y ya dejó de hacerlo. Entonces algún día dejaré de hacerlo, ¿no? Y realmente disfrutaré más, posiblemente. El tiempo que ahora invierto en conseguir los juegos al 100%, lo podré invertir en pasarme otros juegos... Tranquilamente, ¿sabes? Es que en verdad es para reflexionar, ¿eh? Pero no sé, me gusta ver ahí el 100%. Curioso. Demasiado oscuro esto para entrar ahí. Es claramente por abajo, así que... Tira. Recordemos que tengo una granada. O sea, el farol le he dejado ya. Lo que tengo en el inventario todavía es una granada. Aquí hay muchos caminos. Igual la granada me sirve para la mina, justo. Para derrumbar algún muro o algo así. Vale, es por aquí. Qué mal rollito de este juego, de verdad, ¿eh? Yo cuando he visto en Google... He puesto The Vanishing Office and Carter. Me salía. Es un juego de exploración y terror. Yo cuando he leído terror, digo, ¿qué? ¿De terror esto? Pues sí. Me está cagando vivo, la verdad. Vale, nuevo puzzle. Estante de picos, espacio vacío... Falta un pico. Pico, ¿dónde estás? Vale, no lo veo claramente, pero está por ahí. Tenemos que encontrarlo. Arriba. Para que el ascensor suba, ¿no? Un cuerpo. ¡Hombre! Cerradura rota. Desde fuera. Víctima ahogada. Nada. Tengo que investigar mucho la zona aún, para el puzzle este. ¿Qué más encontramos? A ver. Buah, esto es enorme, ¿eh? Como el puzzle se extienda por todo esto... Me mato, vaya. Entrar. Puedo manejar la carretilla esta, pero... No puedo pasar por ningún lado, ¿no? Ni por delante ni por atrás. A ver, vamos a probar. Adelante, atrás. Activar. Bueno, me choco. Rompo las rocas, parece, ¿no? A ver, voy a volver a darle. Si a una tercera no se rompe... De hecho, voy a tirarlo desde atrás. Del todo. Venga, dale. Si no se rompe, pues me bajo. Qué remedio. Bien. ¿Y esto me lleva a algún lado curioso o algo? Inspeccionar... Vale, el puzzle se existe por toda esta zona. Es espectacular. Inmenso. Joder, es enorme. ¿Cómo voy a hacerme este puzzle? Y ordenar, y como esté mal... Tengo que irme a la de a tomar por culo para cambiarlo. Igual no es necesario el puzzle, ¿eh? Yo estoy haciendo lo principal aquí. Con la vagoneta. Ojo, montaña rusa. Ah, no, es el final. Decepción, la verdad. Uy, ahí hay un gas extraño, ¿eh? Sal. Ácido. Y puedo entrar tranquilamente. Me da un miedo. Un cague. Que me acuerdo del Call of Cthulhu. Que le jugué yo en mi intimidad. No veas tú qué susto. Qué sustos me pegué con ese juego. No pasará nada por ir por aquí andando, ¿no? Con la oscuridad. Espero que no. De verdad, me... Me dan un susto estos juegos. Yo soy un cagado, la verdad. Me jode con la voz. A ver si me pongo bueno ya. Mira, por aquí luz. ¿Qué hay aquí? No veas, ¿no? Lo que tengo que bajar. Podría haber hecho esto de menos altura, la verdad. Joder. No, ya puede haber algo importante aquí. Y no veas tú para subir esto ahora. Si este aviso recibes, no avances más. Nuestro ritual ha fracasado. No avances más. Es un ritual aquí, ¿eh? No. Hostia, tío. ¿En qué momento he jugado yo a este juego? ¿En qué momento he decidido jugar yo a este puto juego? Joder. Qué puto susto. Es que no es un juego de sustos. No es un juego de sustos. ¿Por qué me sale esto de repente? Es un juego de explorar, de ir tranquilito por el bosque. ¿Por qué me sale esto? Puta madre. Joder. No, la verdad, el aviso lo he recibido, ¿eh? Como aviso está bien. Como aviso me ha quedado claro. Si lees este aviso no avances más. Vale, vale, vale. Tranquilo. Joder. Es que... ¿Te asusta más un juego que no es de sustos y de repente te mete un susto? Que un juego de sustos que constantemente te está asustando, ¿sabes? Pues te lo esperas menos. Joder, ¿y ahora por qué lado de los dos es? Creo que ahí está la vagoneta. Creo que es por ahí. Joder. Este, como todavía no me había asustado en ningún momento, en las dos horas que llevamos... Digo, no es de sustos. Lo de terror es por la ambientación y tal. Me gustaría llamar a la vagoneta, ¿eh? Para que volviese aquí. Sigo sin poder ver dónde está el pico. Sigo sin poder entrar en su cuerpo, evidentemente. Me gustaría llamar a la vagoneta. No puedo. Tengo que ir corriendo hasta allí para cogerla. Me mato, ¿eh? Lo del pico lo señala por aquí, no estará por aquí. Es que yo estaba escuchando ruidos cuando me he metido ahí, a la izquierda, y de repente veo a una persona con una linterna. Mira el susto. Increíble. Voy a tener que ir con la vagoneta parándome en los sitios. Yo es que ya estoy... Cagadísimo, tío. Voy a tener que ir con la vagoneta parándome en los sitios que vaya viendo para investigar, tío. Es que encima no solo ha sido verle, que ya me asusto solo con verle. Con ver a una persona. Se ha puesto de repente con música de susto y se ha puesto delante mío, ¿sabes? Después de desaparecer. Joder, y ahora como... Sabiendo que hay sustos en este juego, ¿cómo me meto yo aquí al... Al sitio este? No, no, no. Me meto después, si acaso, ahí. Cuando necesite meterme. A ver. Voy a ir mirando... Esto alumbra, claro. Voy a ir mirando zonas que me haya podido dejar. Eso sí, si ponen un cartel de por aquí no avances... Tranquilo. No avanzo. Me queda media horita, ¿eh? Yo no sé si media horita me va a pasar este juego. Me preocupa, cuanto menos. Vale, ese es el camino prohibido. Inspeccionar, mira. Es el pico, ¿verdad? El pico. Vale. Pues tira para atrás. Vale, bájate aquí mismo. Aquí está bien. Voy a colocar el pico en su sitio. Ahí está. No me va a dejar, pero... Gracias, tío. Gracias, que me dejas más. Que me dejas ya. Y no tengo que hacer nada más. A ver, ¿dónde me llevas? No te vayas mucho para allá, por favor. A ver. El tío este con el pico. Eso parece poco trascendental. Con lo cual puede ser el primero. No, el primero yo creo que es ese. Esos dos llegando ahí. Este con el pico. Y con el ascensor. ¿Y queda otro? No me toques la pollísima, que por ahí no hay nada. Aquí en el medio, vale. Cronología. ¡Hostias! Es la mujer a la que ha matado. Yo creo que el primero es este. Ellos dos llegando. Lo segundo, él coge el pico. No. Lo segundo, él coge el pico. O sea, la encierra ahí. Lo tercero, coge el pico. Hay mejor. Y hay mejor. A ver si está bien. A ver si está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué estaría aquí? Oh, mierda. Eso era probablemente un racón. No. No, no creo que no lo era. Es solo un niño. Él no disturbó nada. Él solo encontró una habitación en una vieja vieja. ¡Eso es! Nuestro niño es el precio. Voy a subir. El ascensor no debe dormir. Él no puede salir. Es el ascensor que es hora de despertar. Missy. Escucha a ti. No. Lo veo claramente. El ascensor respiró dentro de mí. Estás enferma. Todos somos. Dale. ¿Qué haces? Dale. Dale. ¿Qué es esto? Estoy... No. Estoy tratando de hacer algo. ¿La ha dejado encerrada? Dale. ¡Echiquita miserable mía! ¡Déjame salir! El ascensor demanda que se acabe! El ascensor debe despertar. El ascensor debe despertar. ¡Ah! ¡La habitación de dormir! ¿Dónde está la mamá? Pensaba que escuchaba su voz. Ella... aún está buscando a ti. Tienes que ir. ¡Va por ahí! ¿Tienes esa agua? Parece que está cocinando. No, no, es solo una reacción química. No es cocinando. ¡Mom! ¡Mom! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermanos? ¡Vamos! ¡Ahora! Tengo que ir por la zona verde. Algo que ya yo intuía. Pero entonces... Ella no era quien antes era. No era él. Algo que está perdiendo toda esta dolor y muerte. Algo que está más fuerte. Pero entonces, ¿para qué está este puto caminito? Simplemente para asustarte. ¡Qué hijos de la gran puta! Por si porcuyoso te da por entrar ahí y mueres, ¿no? Y si te da por ser valiente y dices, venga, que entro ahí. Aunque ponga que no avance más. Qué rabia, ¿no? Pues venga. Vamos por el agua hirviendo este. Que insisto, me da asusto también cruzar por aquí, ¿eh? Teniendo en cuenta lo que me acuerdo del Call of Cthulhu, que avanzabas por un camino de agua y te salía un cuerpo del agua y te asustaba. Encima es que vas lento, ¿eh? No puedes ir más rápido. Me va a asustar algo fijo también, tío. Ya verás. Voy a intentar esquivar las burbujitas, si sirve de algo. Qué huevazos tiene el explorador, ¿eh? También te digo. Qué putos huevazos para meterse aquí e investigar todo esto, ¿sabes? Vale. Pues siguiente zona. Puedo sentir dos tipos de oscuridad aquí en Red Creek Valley. La primera que pasaste y, con cualquier suerte, salí fuera. Pero la otra oscuridad fue más profunda, más adecuada, más conocida. Y me quería dejar. Y me gustaría salir. Gracias a Dios, se salió de la mina. Gracias a Dios, se salió de la puta mina, tío. Vale. Joder. Otro conjunto de edificios grande ¿Qué pretenden que haga aquí? Gracias por no dejarme abrir Porque no es pequeña la casa Y esa de ahí tampoco ¿Piza dónde polla se metiste, hijo? Vale, supongo que es por esta casa Por desgracia Es enorme, tío Es enorme Bueno, os voy a entrar O sea, una casa no Esto es un colegio, prácticamente Madre mía Es que, tío Una cosa es jugar un juego de miedo Tipo de Quarry Que te lo pasas bien Y es divertido En plan No Que no te da tanto susto, ¿sabes? Que también tiene momentos De graciosos, de cringe y tal Este es solo Mal rollo, ¿sabes? Y esto me caga mucho más Con el de Quarry No estaba asustado jugándole De vez en cuando me daban un susto Realmente de Quarry Es de los que menos susto dan De estos juegos La verdad El hacha estaba por aquí, ¿no? Aquí Víctima arrinconada Voy a presionar todo a la vez Se llevaron algo a toda prisa A ver, que se llevaron a toda prisa Unas tijeras Si toco el cuerpo No me va a dejar ahora mismo Hacer nada Hasta que no descubra más Necesito las tijeras Voy a colocar el hacha aquí también Bien O sea, que tiene que haber otra entrada, ¿no? Porque las tijeras Estaban en una mesita De otro sitio Pues a ver A no ser que fuera una mesita de Picric O de estas Pero no, por aquí tienes que poder entrar Supongo O no Yo ya escucho ruidos Que no sé si son del juego En fin Pues tío ¿Cómo accedo aquí? ¿Cómo accedo aquí? En plan Evidentemente está ahí dentro, ¿no? ¿Cómo entro? Pues no lo sé A ver Voy a intentar tocar el cuerpo Ahora que he puesto La hecha en su sitio Pero Me falta lo otro ¿Sabes? Tijeras Ya, ya Sí, sí, ya A ver Realmente no me está señalando A Necesito las tijeras Realmente no me está señalando A la otra parte de la casa, creo Me está señalando para allá, ¿no? En plan Para acá, creo Bueno, espérate Vale, aquí están Arriba No, 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 no Arriba será para salir de aquí Voy a reconstruir la escena esta Digo que será para salir de aquí Porque tampoco hay otro camino Entonces Será para salir Cien por cien Vamos Tijeras ¿Y ahora ya? ¿Podemos reconstruir? Sí Vale Madre mía, ¿eh? Todo fuera de la casa Menos este Ahí, ahí hay otro Vale, es Vale, vale Pelea Bueno, que hay pelea es obvio Pero este Ah, no Este es el otro chico El otro joven No, al final se mató Todos entre todos, ¿eh? Toda la familia se mataron entre ellos Le doy un hachazo al chico Hombre, a ver Aquí el orden parece claro, ¿no? ¿Dónde está el otro? Tiene que haber otro Para poder colocar el orden Aquí Cronología, hombre Uno Yo creo que está en orden, ¿no? Está en orden yendo a la casa, de hecho Bien ¿Cuatro? ¿Y cinco? Raka Le intenta pillar por sorpresa Pero tiene reflejos ¿Dónde está mi madre? ¿Por qué estás estando en el camino de la casa? Ella tuvo un accidente Travis Put down el ax Un accidente Un accidente No te va a dejar en paz, ¿no? ¿Quién murió al final de los dos? Oh, Dios Oh, Dios El sniper escolta los bosques ¿Sabes eso? Para lograr sus deseos Él escolhe a la mamá Él escolhe a mí No, acabaron loquísimos, ¿eh? No quiero hurtarte ¿Crees que las cifras te van a salvar? Ya, la verdad Unas tijeras contra un hacha Lo tienes complicado, ¿eh? ¡Hostias! ¿Se suicidó? Esto no me lo esperaba No tenía que estar así Él podría haber ayudado al dormitor Nos ayudado Pero la mamá está bien Tú eres un cagado Y vas a encontrar a Ethan de nuevo pronto ¿Y dónde se fue el otro muchacho? El loco este A ver El recuerdo este El último ¿Dónde vas? ¿A dónde me llevas? Sale de la ventana Pues nada, oye A salir Supongo que el camino Será por el ascensor, ¿verdad? Madre mía No se ha ido lejos ni nada ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Anda Aquí se ha ido ¿Has ido lejos? Lo he ido lejos ni nada Travis No podemos Se ha ido lejos No sé exactamente ¿Qué estamos de nuevo? No escuches ¿Qué está en tu cabeza? Joder, ¿estás tres mensajitos De la Play, tío? Destiny 2 Ya disponible en PlayStation Store ¿Me la suda? No me salgas en pleno directo Vale, pues luce que es por aquí No por el ascensor, ¿eh? No sé qué habría por el ascensor Pero Bueno, lo he dicho muy rápido La verdad Aquí no hay una puta mierda Otra vez que estoy perdido En cuanto a que no sé dónde ir Y ya tengo que ir cerrando el directo O sea que Peligro aquí La verdad Girar No sé para qué coño sirve La verdad ¿No puedo salir de aquí? Ah, vale ¿Y aquí hay algo interesante desde arriba o qué? Yo de verdad Flipo con que Haya cosas que no valen para nada Es lo que menos me está gustando de este juego El que no sepas ¿Por dónde tienes que ir? ¿Para empezar? Y para seguir el de caminos secundarios Que no te llevan a ningún puto sitio Ascensor ¿O qué? Porque el otro lado no llevaba a ningún sitio Así que Ascensor Si me han enseñado antes este camino Será por algo Si las tijeras estaban aquí Sería por algo No sé cuánto queda No sé cuánto queda Voy a ver Voy a ver Cuánto queda de juego A ver si hay algún gameplay completo Aquí está Aquí está la mina Aquí está la mina No me queda mucho No me queda mucho Evidentemente Pero tampoco me queda poco ¿Sabes? Y es que encima no es por el ascensor No es por aquí Pero no entiendo ¿Entonces para qué puedo ir por aquí? Es que de verdad no tiene sentido Esto me lleva al pueblo ¿Qué sentido tiene poder venir aquí otra vez? A lo mejor sirve para después Para el final del juego No sé Si me da tiempo Me queda justo Voy súper justito De tiempo Encima El ascensor No tarda poco Es cruzar por el puente Hombre El gato No sabía ni que estaba aquí La verdad ¿Qué quiere salir? Y luego querrás entrar Claro Pues espero que entrar Quiera después Cuando termine Para no tener que volver a levantarme Venga Tira para allá Creo Según he visto Vaya El camino es A ver Me subo un poco el micro Que estaba abajo Por la presa En plan Giras la manivela Como he hecho Espero que no se haya restablecido ya Tan pronto Y cruzas Ahí está Y es por aquí en teoría No sé Intentaré que Terminarlo La verdad Pero así de primera Es el juego Mucho más durillo Que World Remains of Edith Grims Comparado Es mil veces mejor El otro En todo O sea En ritmo del juego En cómo te cuentan La historia En absolutamente todo Y estar estaba cerca No, si el final del juego Está cerca Pero claro No, si el final del juego No, si el final del juego Es que te puedes perder Mucho más fácil En este juego En el World Remains of Edith Grims Si no completabas Lo que tenías que completar No podías avanzar Entonces era súper fácil Encontrarte Saber por dónde ir Saber qué tenías que hacer Aquí Te puedes meter por el bosque Te puedes meter en las casas Y no saber Y no saber qué coño Tienes que hacer Y no avanzar En una hora Y perderte Entonces Es mucho peor en eso Coño Los leones del congreso No me digas Que el congreso Se ha quemado No puede ser Supongo que aquí Tendré que hacer algo ¿No? Inspeccionar Os prometo Que lo que he mirado en Youtube No ha sido eso Ha sido O sea No ha sido lo que tengo que hacer He mirado cuánto queda De juego La zona en la que estaba yo Y lo que me quedaba Percibir Corvus ¿Dónde estás? No puedo dejarte que hacer eso Bueno ¿Y este pedazo de puzzle Infernal? ¿Ahora qué? CRB CRB ¿Evidentemente tengo que Encontrar la respuesta En algún sitio, no? ¿Probando? Es literalmente imposible Flipo, la verdad ¿Dónde encuentro la respuesta a esto ahora? Mira que campo más inmenso Que no sirve de absolutamente nada explorar Míralo Oye, las vistas son muy bonitas, ¿eh? Eso no se lo podemos quitar Ya me da miedo explorar Porque la forma que ha tenido el juego De recompensarme por explorar Es meterme un pedazo de susto Que me he cagado vivo Entonces yo ya no me fío de nada Y recuerdo que tengo una granada ¿De qué me sirve la granada? Nadie lo sabe ¿Por aquí arriba no puedo ir? No Entonces, ¿me explicas? ¿Qué tengo que poner en las estas? ¿O qué? A ver, que a lo mejor es una palabra súper evidente Y no me he enterado A lo mejor tengo que poner Ethan ¿Sabes? No sé Voy a ver ¿Cuántas letras puede tener? También a lo mejor hay una carta por aquí o algo Pero no he visto nada Y si no he visto nada, pues... Complicado Aquí no hay una mierda Voy a probar ¿Cuántas letras son? Seis Corvus, ¿no? V Vale, es más fácil de lo que creía Perdón Perdón por agobiarme en un vaso de agua Ahogarme en un vaso de agua Agobiarme en un vaso de agua no tiene sentido Perdón Ya está ¡Anda! A ver, que si me ahogo en un vaso de agua También me agobio en un vaso de agua, ¿sabes? Aquí hay demasiados muertos, ¿eh? Me da mal rollito Se ha muscado Eso espero, que esté muerto Que no me dé un puto susto Pacífico Esperemos Tocar, venga, buena idea Vale A ver, vamos a enterarnos del pasado De la historia Es el final del juego Realmente esto, ¿eh? Vale Vale, Tukas El niño escapando de algo Abriendo el ascensor Cronología Este es el último Evidentemente Este te diría que es el 3 Este si me deja ponerlo, el 2 Y este el 1 A ver Tiene sentido, vaya Tiene sentido, vaya Tiene sentido, vaya El abuelo de la sabia Tu abuelo de la mamá, Gail, me está protegiendo de ella Ethan, puedo ayudarte No se fíe de él Tengo la historia Tengo la historia Tengo la historia Dijo que para el ascensor Para despertar Alguien tiene que sufrir ¡Liare! Cuando encontré esa habitación No lo desperté Él está tratando de despertar Ahora Vandegriiff Hace sus víctimas Vivo Hace que sufrir Eso es lo que el ascensor Tenemos que entrar en esa habitación Pero Ethan, tú eres un niño ¿No eres consciente De que es mejor Que estés jugando al Mario Kart Que investigando En tumbas Y en casas ajenas Y secretos antiguos ¿No es mejor Que estés jugando A la Switch En tu puta casa El puto niño Se cree en a Thundrake Macho ¡El abuelo es el que sufrió El que se sacrificó Se ha buscado ¿Ethan murió? A ver lo que nos encontramos Vamos a abrir la puerta El puto Ethan La que ha liado A ver Iba a decir que no es culpa suya Porque él se encontró En la habitación Y a raíz de ahí Despertó la maldición esta Y todo el rollo Pero Realmente sí es culpa suya Por Por explorar Por cabezón Que se eche un Skyrim Como toda esa soledad Por Dios El puto niño ¿Qué? ¿Dónde está el...? ¿Hombre? ¿Ethan? Ah, que está vivo Un poco tarde Sí, te estabas echando una siesta Vale, eso es lo que hubiera pasado ¿No? Pero está muerto Y no fue Ethan No fue Ethan No fue Ethan No fue Ethan Como fue mine Y no fue terminada No todavía Puente Puente, prensa Iglesia Sí, sí Más mal me la conozco Historias Trampas Ajá La cápsula A ver ¿Dónde tengo que ir Para terminar el juego? Básicamente ¿Qué me falta de mirar? Por Dios Viajar Pues vamos Si me deja viajar rápidamente Gracias Te lo digo La mina No No, 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 no 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 Tengo que bajar ahí ¿No? Tengo que ir donde me ha pegado el susto Antes el otro Ah, que sí Sí La bajada infernal Donde me ha pegado el susto Antes Me obligan a ir por ahí Cago en su puta madre A ver Al menos el susto Ya me lo espero A no ser que salga De otra forma distinta Ahora El susto Me lo conozco En fin Leer Que sí Que no pases Venga ¿Qué hacemos? Salía por ahí Ah, no Salía por aquí No sé Yo estoy cagado vivo La verdad Yo estoy cagadísimo Ahora mismo Joder ¿Dónde acaba esto, hijo mío? Anda Ese es el que me ha asustado antes Digo, es que estoy yendo en círculos Tal cual Estaba yendo en círculos Tenía que encontrar ese ¿Qué? ¿Culmina esto o no? Vale Vale No me gusta oír sustos Me cago en tu madre Ese es el que me asusta Susto, ¿verdad? ¿Qué es esto ahora? Joder, de verdad Vale, es por ahí arriba ¿Esto viene a esconderme? Si no me escondía me asustaba ¿O qué? Percibir Manipular puerta ¿Y yo qué sé? ¿Qué tengo que poner aquí ahora? ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que yo puedo hacer esto? Pero escúchame esto ¿Qué es? Es un puzzle Tengo que poner en todos lo mismo A ver, un montón de símbolos hay Eso sin duda ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No lo entiendo Voy a intentar poner un hacha en todos o algo así Yo qué sé Vamos a ver Voy a buscarlo Te lo digo de verdad No sé qué poner No sé cómo hacerlo ¿Dónde me lo explican esto? Ah, que no era por ahí ¿Qué, qué, 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 qué? A ver Yo no estoy entendiendo esto Eh, puzzle mina El del vídeo Ya lo había hecho Esto Antes La mina Vamos a ver ¿Cómo haces este puto puzzle? ¿Y en qué te basas, tío? En ellos Triangulito ¿Pero en qué lado lo pongo? Triangulito Triangulito y tridente Yo no estoy entendiendo Absolutamente nada, tío Pero absolutamente nada Estoy entendiendo No, no lo entiendo O sea, de verdad, eh Yo los pido perdón Pero no sé qué tengo que hacer No entiendo el puzzle Es necesario hacer esto 100%, tío Es que creo que sí Joder, macho No lo entiendo Hay dos personas aquí En dos símbolos Muy bien ¿Y qué? No tengo ni puta idea Un símbolo no es este Un símbolo es este Y el otro este Joder Me estoy poniendo malo No entiendo el puto puzzle Es que al del vídeo Le salen Muchos Distintos, ¿sabes? Le salen muchas personas A mí me salen dos Ni puta idea Cómo va esto Encima, si salgo Me va a asustar El otro imbécil Y no puedo inspeccionar A ninguno De estos dos Ni nada Y por qué van cambiando Los símbolos De vez en cuando Noto que cambian Los putos símbolos Noto que cambian los putos símbolos ¿Cuál es el del hacha? No Estoy intentando seguir los símbolos Que tiene puestos Que tiene puestos El del vídeo Pero Pero no Se mueven Si hago alguna cosa No Aquí no se mueve Ni Dios Tío Joder Yo qué sé Vanishing Ethan Carter Puzzle Minas Voy a intentar ponerlo Como este Pero yo creo que En cada partida Cambia Sinceramente Que según te salgan A ti ubicados Cambia Entonces no me sirve Absolutamente nada Pero bueno Anda, mira Pues sí servía Pues sí servía Él lo tiene así El del vídeo Joder Qué angustia Tío De verdad Qué angustia De puto puzzle No entiendo Por qué es así No entiendo La solución Que te tengas que mirar Un puzzle En google En google Rarillo Y con esto Qué mierda Consigo Ah bien Una fumada más ¿No? Total Una más Leer La maldición La maldición de la cosa Del mar El necromicón Por fin lo han encontrado Un minero descubrió Que el ritual Podría liberar La inundación Sobre este mundo Este minero No tuvo más elección Que apuñalar a los demás Con fragmentos de espada Del mágico Este Y maldijo al minero Que ahora paga por la mina Condenado a impedir Que otros invoquen La cosa del mar Inunden el mundo Para siempre Ethan Te dije que te quedes Por favor Es peligroso Aquí Leeré tu historia ¿De acuerdo? Y Por favor No te digas A tu madre Que estoy aquí ¿De acuerdo? Deja de casa Pero me queda Literalmente Nada La esta Lo No me interesa O sea Si queréis leerlo vosotros Pausa del vídeo Y ya está A mí no me interesa Yo me voy para acá Que quiero terminar el juego Y ya está Mantener ¿Dónde me llevas? Para terminar Esta mierda ya A ver Que no es una mierda Entendedme Pero Es que No entiendo muchas cosas No entiendo Que No te expliquen Cómo completar un puzzle Ni por dónde tienes que ir Ni cuál es el camino principal Ni nada de eso No entiendo Entonces es mucho más lento El ritmo Mucho más Difícil de entender La historia Mucho más tonta También Que ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Yo me esperaba Un juego mejor La verdad Yo me esperaba Algo mejor Aquí Entonces bueno Le he terminado Al menos Por fin le he terminado Porque esto es el final Pero no No es un juego Que vaya a recordar La verdad Ni que diga Qué juegazo No En una historia Bien Bien A ver si me estoy enterando O sea El juego entero Es una historia Que se inventa Un niño de mierda En su cabeza Un cuento Hostia 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 El niño Como les han cerrado Todos ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos hace? El niño es el que se salva Al final Todos los demás mueren En un incendio Toda la historia del juego Es un cuento del niño Manda cojones Y el protagonista No existe entonces El Paul Prospero Se lo inventó Todo el niño Hemos estado En su aventura En su cuento ¿Verdad? Según me he enterado El niño se va a dormir Bueno Se va a dormir No es que se vaya a dormir Se ha tumbado en la cama Porque se está mareando Con lo del humo Y está muriendo Prácticamente ¿No? No es que haya decidido Me voy a echar una siesta Ahora que están todos Quemándose vivos Hombre buena A mí no me ha apasionado ¿Puedes dejarlo? Puedes dejarlo ¿Qué pasa entonces? Otra historia, niño ¿Qué más? Sí, pero la siguiente Que hicieron Es la de What Remains Of The Things Y esa es mucho mejor No me ha gustado O sea, sinceramente Me ha dado mucho mal rollo Eso sí que se lo tengo que dar Que es un juego Que da mal rollo Y está bien hecho Que dé mal rollo Pero es que no sabes nunca Cuando es el camino principal Es explorarte todo el bosque Caminos que no llevan A ningún sitio Caminos secundarios Que no te recompensan Para nada Por ir por ellos Te dan una granada Que no sé para qué sirve No me ha servido Absolutamente nada No sabes lo que tienes que hacer Un puzzle Literalmente lo tengo que buscar En Google Porque no te explican Absolutamente nada De cómo completarle Que eso igual es culpa mía Por ser tonto Y sí que Tenías que fijarte bien En cómo estaban colocados Esos y tal Vale, eso te lo compro Pero aún así El juego Es de un ritmo lento La historia Es un poco tontería Sinceramente Encima todo se le inventa El niño al final Y Está bien la exploración En plan Vale, es curioso Te da intriga De qué ha pasado Pero está mal hecho El que puedas estar Tranquilamente media hora Explorándote el bosque Sin saber dónde tienes que ir Sin saber qué es lo siguiente Que tienes que hacer ¿Sabes? Eso me parece que está mal hecho Y lo mejoraron mucho más En el siguiente juego Si es que Waterman Sofitifins Es de la misma gente Que este Que hombre Yo creo que sí La verdad Y el juego sí que es verdad Que se ve muy bonito Gráficamente y tal Que creo que es un juego antiguo Creo que es de 2013 2012 Oye, para ser de ese De esos años Está muy bien Los paisajes son muy bonitos Y tal Pero es Lo poco bueno Que puedo decir La intriga que te da El mal rollo que te mete Y Y los paisajes O sea, todo lo demás Lo que es la historia Lo que es el factor Exploración Caminos secundarios Y tal No me ha gustado Me alegra verle terminado Dos horas cuarenta y seis Ha durado Más de lo que pensaba Pero es que me he tirado En el puzzle ese de mierda De Entre este de la mina Y en lo que me he tirado antes Con lo otro Con lo de las puertas De la casa De verdad Demasiado Me he tirado con esto En fin Nos vemos mañana Con Valiant Hearts Un juego que durará Tres, cuatro directos Más o menos Tres, cuatro episodios Porque es cortito Son seis horas Creo O ocho como mucho Creo que son seis Y no sé si me va a escuchar Por la música De los créditos Que está súper alta Pero yo me despido aquí No labra mucho Mucha gente Con lo cual Los créditos serán cortos Pero Me tengo que ir O sea, es que Ya me he tirado más tiempo De que puedo estar Con lo cual Me tengo que ir ya Sí o sí Un besito Espero que os haya gustado A mí Ya os he dado mi opinión Ni fu ni fa Completamente Es un juego Que en cuatro días Ni me voy a acordar de él Pero bueno Una experiencia más ¿No? En el canal Un juego completo más Y espero que os hayáis divertido Ahora sí Chao Hasta mañana Perdón por no dejar los créditos Hasta el final Pero Que me tengo que marzar Que voy con prisa Chao Chao